Quería ver si tenía las habilidades necesarias para estar aquí. Si se rendiría fácilmente. Usaba una espátula de metal para alisar los lados. Y Frankie se acercó y me dio un pedazo de cartulina y me dijo, esto podría ayudarte un poco. Nunca antes había glaseado un pastel con una cartulina. Tenemos puntos. ¿Y tú no ibas a decirme nada? Me hizo pasar un mal rato, no se veía mal, estaba bien. Un cliente no diría, oh, miren esa pequeña protuberancia de ahí. Aunque el chocolate que estaba en la orilla pudo haber sido un poco más fino. No voy a decir nada, tú sabes. Llévatelo a casa. Bien. Al final no lo logró. Ella no se ha rendido. Pero quiero que sepa la diferencia entre lo perfecto y lo imperfecto. Y para mí eso es lo importante. Y para mí lo que sepa es increíbleamente. Y ya está. Y el metal no trap la disrespect.